Cosas que se tiene que plantear, ahora vamos ya a dar a conocer la nueva cartilla moral porque yo ofrecí que iba a haber una constitución moral, ha generado esto mucho debate está en los 10 compromisos que hice y quiero que antes del día primero porque ya se avanzó mucho, ya se tiene un texto, se han hecho consultas y en este mes se va a dar a conocer, no es obligatorio, no es una constitución aplicable no, son principios, preceptos básicos para tener una sociedad mejor, ese es el propósito